Buenas amigos, aquí estamos. Mira, estos son los que me han puesto esta gente en esta semana. Es que no han empezado todavía. Este está muy endeble. Este, la cáscara la tiene... Mira este que será el primer huevo. Este es de perdiz pardilla. Pero vamos, todos estos van a ir a una tortilla. Hasta que no empiecen a poner seriamente, no empiezo a recortar. Bueno, voy a... Voy a recortarles las plumas a los perdices estas, a las pardillas. Porque no sé qué pasa, pero los años estos de atrás no han pillado nada. Todos los huevos estaban sin pisar. Es que tiene muchas plumas, así que se las voy a recortar. Venga, pongo la pausa y a ver qué pasa. Bueno, mira, es que esta gente, esta gente tiene una pluma, bueno, increíble, de verdad. Tiene aquí escondido el culo. Entonces le voy a recortar todo este mogollón un poquito. Para que... Pero para hacerlo mejor, pongo la pausa, ¿eh? Bueno, esta es la hembra, ya le veo un poco en la culera. Por lo menos... Venga, ahora voy al macho. Al macho habrá que quitarle más bien la parte de abajo. Venga, pongo la pausa. Bueno, este es el macho. Es un poquito más... Más bonito. Tiene aquí una pechugina de cierto color. Pero ya ves que mogollón de plumas que tiene. No sé si... Estaré enfocando bien. Bueno, voy a ver si le recorto luego en sí. Bueno, aquí está el machito. Ya le he cortado un poco. Le ve como a la hembra, la culera ahí abajo. Que tiene aquí a los lados y parece que le tapa mucho. Pero bueno, ya la culera está aquí. A ver si... A ver si ahora ya se le ve mejor. ¿Vale? Venga. Bueno, amigo. Mira. Aquí tenemos a una perdiz. Mira que piquito tiene. Aquí tengo un aparato. Tenía uno de estos de... Bueno, y tengo. De cortarle... A los perros y a los gatos las uñas. Pero... Pero este es mejor, ¿eh? Este es mejor. Este se le mete así, se le corta y ya está. ¿Habéis visto? Y esto me costó $3.50. En una tienda de chino. Es bien fácil. Se mete el pico ahí. Se aprieta y saca. Ya ves como ha quedado. Se le puede recortar otro poquito si se quiere. Ahí está igualado. Perfecto. Ya habéis visto, ¿no? Recorte pico. Este es... Este es el macho. Es macho. Ya tiene aquí los dos espolones. Bueno, no... Vale, pongo la pausa. Lo guardo. Bueno. Amigo. Voy a ver si guardo esta forma. La hembra se quiere. Venga. Venga, artista. Venga, adentro. Venga, adentro. Venga, adentro. Nada. Venga, corto. Se va a volar, la perdí. Tenía aquí arriba en la mierda esta. Y me ha tirado todo al suelo. El teléfono, todo. Venga. Os dejo. A ver, espera. Espera un momento. Esta es la que más huevo ha puesto. No le he quitado ninguno todavía. Además, están poniendo... Pero esta perdí pone muy continua y muy bien. Mira. Todos son suyos. Por cierto, debería de mojarle el aparato ese. Porque si no, se le va... Se va a perder mucha humedad. Es que decidió estos dejárselos aquí. Igual debería de coger y guardárselos. Sí, eso es lo que voy a hacer. Se los voy a guardar. Y... Y ponerle uno de pega ahí. Y quizás la semana que viene ya ponérselos ya los suyos. Y mojarle el yeso eso un poco también. Venga. A ver, esta si... Si se echa aquí, pues... Le pondré el comedero, le pondré agua. Y cuando me saquen los estos, si la tengo que llevar a otro lado, ya la llevaré. Pero esta perdí es lo bueno que tiene. Que... Esta, la hembra esa. Que pone dentro el nidal y... Y muy continuo. Porque las demás, aquella por ejemplo, me ha puesto... Tres o cuatro huevos. Pero... Pero... Pero uno un día y... Y tres días más tarde otro. Venga. Hasta luego, a gusto.